La Fiscalía General de Nuevo León mantiene dos carpetas de investigación abiertas, una de ellas por feminicidio, tras la muerte de Beyoncé Jazmín Amaya Cortés, de 20 años, cuyo cuerpo fue localizado seis días después de su desaparición en el municipio de China. La Fiscalía ordenó el inicio de una investigación bajo el protocolo de investigación de feminicidio en el que se investiga con perspectiva de género para indagar si ella hubiera sido víctima de actos que hubieran devenido en su muerte, ya fuera actos cometidos con dolo por acción o incluso en lo que le llamamos omisión punible, que es una hipótesis que también se está investigando y lo trascendido también públicamente. En entrevista, Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público, explicó que la investigación inició bajo el protocolo de perspectiva de género, además de la línea que se sigue por un supuesto accidente. La investigación no ha llegado aún al momento de establecer con claridad cuál de estas hipótesis es la más clara, pero sí es importante decirle que la investigación de su muerte se lleva en este momento bajo el protocolo de investigación de feminicidio. Indicó que también se analiza un audio difundido en redes sociales sobre la versión de un accidente, información que está corroborando la autoridad. Ha trascendido alguna información que la Fiscalía está corroborando con testigos, con videos, con análisis de estos videos, con fotografías, con información documental que buscan esclarecer esa información. Orozco insistió en que hay órdenes de aprehensión vigentes que están en proceso de cumplimiento. Hay personas que tienen el carácter de testigos y hay personas que tienen el carácter de sospechosos, de imputados conforme a la normatividad legal. Tenemos bien identificados tanto a unos como a otros. Hasta el momento hay personas que tienen ambos carácteres en la carpeta y se ha establecido la participación probable, especialmente quienes tienen el carácter de imputados o sospechosos para llamarlo coloquialmente. El cuerpo de la joven originaria de Nuevo León fue entregado la tarde de lunes para ser trasladado a Mission, Texas, de donde era residente.